Ayer hemos elevado un pedido de informes a EPEC a los fines de que se sirvan informar, valga la redundancia, la cantidad de transformadores que hay en Villa María y puntualmente la utilización de este producto tan contaminante que se usa como refrigerante, que es el PCB. Lo que hemos podido observar en la ciudad, que hay varios aparatos que ya cuentan con la leyenda, para aparatos descontaminados libres de PCB, pero hay otros que no y se nota que tienen años de uso. Entonces, ante la duda también de los vecinos que se han manifestado públicamente con este tema. Luego que vecinos de distintos barrios manifestaran preocupación por posible contaminación con transformadores, la concejal del partido villamariense el cindido social cristiano, Georgina Echegaray, solicitó informes a EPEC. Quiere saber si efectivamente están todos libres de PCB. Puntualmente en donde nos han acercado su reclamo y su preocupación los vecinos, Barrio Parque Norte habría uno o dos y en el Barrio Parque sería en Reconquista, en una esquina, en este momento se me ha ido el nombre de la otra calle, hay uno también en donde los vecinos temen de que esté eliminando por las características del fluido que surge del mismo. Hace más de 10 años, Córdoba se promulgó libre del contaminante PCB y en 2010 se prohibió definitivamente. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta que hayan desaparecido. En el Barrio Santa Ana se detectaron numerosos casos de cáncer que habrían sido provocados por estos transformadores. En el año 2000-2001 un grupo importante de vecinos del Barrio Santa Ana habían efectuado un relevamiento en el barrio, justamente atento a esta problemática y la cantidad de casos, algunos casos de cáncer y de leucemia que habían surgido en el barrio. Estamos hablando bastantes años atrás. Estos vecinos realizaron varias investigaciones, realizaron sus reclamos, hubo un movimiento a nivel no solamente municipal, sino a nivel provincial y a nivel nacional con esta temática. Es considerada altamente cancerígena el refrigerante del PCB. Y bueno, en muchos países ya está totalmente fuera de uso. Acá supuestamente también debería ser así.